Hace ya 14, 15 años cuando estaba viviendo en Finlandia que fui a buscar trabajo en el McDonald's y en Finlandia el idioma oficial es el finés. Y fui allí y dije, bueno, algo voy a estudiar y sé un poquito de inglés. Y me dijeron, no, es que mira, para trabajar en el McDonald's vas a tener que saber finés, sueco, porque lo hablo una minoría, pero por respeto a esa minoría lo vas a hablar y te vamos a pedir también inglés. Y si hablas alemán tienes más posibilidades que si no lo hablas. Por tanto, eso hay que decir que porque un idioma sea más minoritario no tiene que cuidarse, es una tontería. Mientras más idiomas sepan, los niños mejor. A mí me sorprende que os raguéis tanto las vestiduras porque los niños en Cataluña no estudian en español. Oye, aquí en Madrid hay muchísimos colegios privados en los que los niños estudian solo en inglés, en sueco, en alemán, en italiano, privados. Y no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el español es la lengua principal. Los niños en Cataluña saben hablar. Pero no mientas, hombre, ¿en qué colegios?